Un nuevo capítulo Con Movimiento Trader Con DarwinX Con Juan Colón Hoy le contactamos Vía Skype Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas Pues aquí en Londres Que me ponéis estos anuncios De Fitur Y esos sitios paradisiacos Y mirar uno por la ventana Y se le cae el alma a los pies Ya, ya, ya ¿Qué haces en Londres? Bueno, pues ir como siempre De Willy Fogg De arriba para abajo, ¿no? Intentando ayudar a levantar Pero llegas un día antes Pues lo importante es como Willy Fogg Llegar un día antes, ¿no? Vas por delante Al final es que vayas por delante No sé si ni por delante Ni por detrás Y no sé ni dónde estoy O sea, esta semana ha sido Madrid, Zúrich Doscientas reuniones O sea, estoy Estoy básicamente DarwinX Que vamos Como si me hubiera pasado Un camión por encima Pero aquí estamos Una semana más Bueno, una semana más ¿En qué nos vamos a centrar? Pensando en la comunidad De los traders En la comunidad DarwinX Actual O en la que venga Y que, bueno Le gusta seguir este podcast O está descubriendo este podcast Bueno, pues vamos avanzando ya Según está ya entrado el año Como os he comentado Ya llevamos tiempo desarrollando Para integrar Interactive Rockers Y poco a poco Pues se van planteando Según trabajan los programadores Una serie de De dudas existenciales En cuanto a Cómo integrar Interactive Rockers Con el ecosistema Que tenemos ya montado De conectar A productores de alfa Con buscadores de alfa Y la verdad es que surgen Una serie de dudas Tanto de posicionamiento Como de desafíos técnicos Pues bastante interesantes Y las quería Las quería compartir Con la comunidad Sobre todo también Porque Como sabes Hay cosas que Cada uno Tiene su gusto Y a veces pensamos Hacer cosas De una manera Y tiene sus pros Y sus contras Pero a lo mejor A otros les gusta otra Entonces quería comentar Esas dudas Que nos estamos planteando Ahora que ya se acerca El momento de la verdad Y de tomar ya decisiones Difícilmente reversibles En cuanto a A esta nueva etapa Que se abre para nosotros Vale A mí me gustaría Que para empezar Por el principio Como antes A la coma peritivo Dijeras ¿Por qué es importante El acuerdo La alianza Trabajar con Interactive Brokers? Para que no lo sepa Que desde fuera diga Ah vale ¿Y esto por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué le tenemos Que dar importancia? Bueno pues para que venga De fuera ¿Qué es Dargunex? Pues Dargunex es una cosa En la que Un pirado en 2011 Se le ocurre la posibilidad De que cualquiera Desde su casa Pueda ganarse la vida Generando beneficios Para inversores A ese cualquiera Que es mi hermano Javi Pues me sumo yo Y durante 6 años Nos pegamos Un buen viaje En el desierto A que gradualmente Se van sumando Pues decenas de empleados Y miles de clientes En montar Una cosa Que ahora mismo Parece La estrella De la muerte De la guerra De las galaxias En el sentido De que es un prodigio Tecnológico En el que hemos validado Eso Que clientes Desde Desde 60 países Puedan gestionar Dinero de Inversores Y estamos ya En un momento En el que Pues bueno La empresa ya Se financia orgánicamente Vamos creciendo Y además Pues hay ya un par De varios usuarios Con más de un millón De euros de capital Captado todo Por boca a boca Algunos de ellos Ya con 5 o con 6 Que si continúan Con el rendimiento Que han tenido Pues pueden tener Una vida Vamos No solo muy digna Sino bastante mejor Que la mía Dicho De Sea de paso Y entonces Lo que vemos Es que además En un entorno de mercado Como el que estamos Ahora mismo En el que Bueno sí He visto que Que ha subido Tesla un 125% ¿No? En los últimos Cuantos meses Es espectacular O sea Parece que hay una fiesta Aquí que Que cada vez más gente Le empieza a dar Un poco de yuyu Y se está planteando Oye ¿Dónde meto el dinero? ¿No? Entonces miran La renta O sea En el banco Te cobran Ya no es que Te dé poco No es que te cobran Por tenerlo en el banco ¿No? Para la gente Con más capital La renta fija Está en mínimos históricos Y entonces Pues según Se van montando Gobiernos más extraños Más baja Los intereses Que paga la deuda Y la renta variable Pues está Que todo el mundo Empieza a decir Que va a seguir Subiendo hasta el infinito Y más allá Que es básicamente El primer síntoma De que Igual hay que plantearse Que hay que salir ¿No? Y entonces Miran lo nuestro Y dicen Pues mira Que hay una cosa Que no sé muy bien Si la entiendo Es verdad Que pasa Nos pasa bastante todavía Pero Esto puede ser Un activo muy interesante Porque tiene liquidez No está correlacionado Y tiene una ventaja estructural Y es que estos tíos Hablando ahora ya Por los gestores Pues buscan Pequeñas asimetrías En el mercado Que no están Que bueno Que no pueden atacar otros Porque no tienen Porque tienen demasiado coste De infraestructura Entonces Después de toda esta película Que te quiero decir Que ya hemos validado El modelo Y poco a poco Queremos ir hacia arriba Tanto por el lado De los gestores Ya consolidados Que no operan En CFDs Que es el único activo Que ofrecemos En estos momentos Y por el otro lado Inversores No digo institucionales Porque las capacidades De las estrategias Son demasiado pequeñas Como para ir A grandes instituciones Pero sí que Instituciones Como Family Offices O Multifamily Offices Que lo que buscan Es Pues Por ejemplo Una carcasa invertible Para que fiscalmente O operacionalmente Esto les encaje En su cartera O una solución En la que No tengan Miedo Por el riesgo de contrapartida De una entidad Que bueno Que tiene millones de capital Pero no tiene decenas De millones de capital Todavía Y entonces Cuando preguntas ¿Cuál es el siguiente paso? Desde donde estamos Hasta donde queremos ir Y la respuesta unánime Es Interactive Rockers Vale Entonces Pues Ese es el motivo Por el cual Bueno Pensamos que Que hemos hecho El high school O sea El instituto En los CFDs Y ahora Lo que vamos a añadir A nuestro A nuestro currículum Es la La carrera O el máster En los mercados Tradicionales Con activos Delta 1 Como puedan ser Las acciones Eventualmente También los futuros Y pues hasta Quizás Los ETFs Vale Ese es la Eso es un resumen De 7 años Hasta ahora Y el porqué De Interactive Brokers Ampliáis todo El campo de batalla Ampliamos el embudo De captación De talento Por el lado De los productores De Alfa Y quitamos Un tapón Que nos está Nos está Limitando A la hora De entablar Conversaciones Con el tipo De inversores Que aprecian El valor diferencial De la tecnología Que hemos Que hemos creado Lo dices porque Que se puede ir Más allá del CFD Lo dices por eso Bueno Podemos hablar Ahora de eso Y esto Para nada Que no se interprete Para nada Como que Hacemos de menos Al CFD Ni muchísimo menos Al revés Yo creo que Lo que va a poner Esto en valor Es el CFD Pero Pero sí que Ahora mismo Hay Mucha gente Del público objetivo Al que queremos ir Al que no llegamos Por estar solo En CFD Sí Ese es Solo en CFD Y solo también En la plataforma MetaTrader 4 MetaTrader 5 Vale A ver ¿Desarrollamos O quieres ampliar Algunos de los aspectos Que va a empezar a cambiar? Porque yo te he preguntado Directamente ¿Por qué Interactive Brokers? Y nos has hecho un resumen Pero no sé si merece la pena Que nos vayamos parando Capítulo a capítulo Juan Sí O sea Las discusiones estratégicas Que estamos teniendo Y también lo que hemos mencionado En los objetivos Para el año 2020 Yo creo que nuestro objetivo A alto nivel En el 2020 Es por un lado interno De cómo Sentar los cimientos En la empresa Para pasar de una empresa Con 50 empleados Que está en Un régimen Regulatorio Como puede ser El El FCA Pero solo con una jurisdicción A una empresa Que Va a tener cada vez Más presencia comercial Muy posiblemente En más de una oficina Con más de una licencia Regulatoria Como dijimos ya Lo del Brexit La semana pasada Hay una serie De cimientos De cómo organizas Una cosa Para pasar De Que tiren del carro 3 Con 40 empleados A que tiren del carro 200 Empujando uno detrás de otro Ese es el reto interno Que Es que está ocupando Bastante nuestro tiempo Pero es Es una oportunidad De crecimiento personal Buena El reto externo Es Que el mundo Se dé cuenta Del valor potencial Que tiene Lo que yo considero Que es un diamante Que está en bruto Todavía Como somos nosotros Entonces Uno de los Uno Si no el principal reto Que tenemos ahora mismo Es Que la gente Nos sale Nos saque De ese cajón De broker CFDs Con copy trading Como etoro Que Que es Algo que Que hemos hecho muy mal Y tenemos que Que deshacer Entonces Parte de todo eso Y entramos en los debates Que nos planteamos Es Bien Cuando lancemos Nuestra oferta De De acciones Con interactive brokers En la primera mitad De este año 2020 Va a ser Una cosa más A añadir a la plataforma actual O bien Es el momento ya De replantear esto Y decir No DarwinX No es una plataforma DarwinX Es un ecosistema Un grupo de propuestas Cuya misión es Conectar A los productores de alfa Con los inversores Y que tiene Una serie de Puertas de entrada Una puerta de entrada Que es la que ya existe hoy Es Un Muy buen broker De CFDs Con una atención al cliente Que nos Desvivimos Para hacer las cosas bien Y una oferta diferencial De poder tener Pues una franquilla Llave en mano Para cobrar De inversores Yo creo Personalmente Y Bueno Me gustaría Obtener Oír Las ideas De otros De otros clientes Que muchas veces La verdad es que nos han abierto Los ojos a problemas que tenemos Que tiene sentido Crear otra propuesta Separada Separada en el sentido de Vamos a ver Dentro del mismo grupo Y contribuyendo al mismo ecosistema Pero separada En cuanto a Posicionamiento Y marca Para ofrecer La propuesta De Interactive Brokers Que podría ser Pues que es Y está abierto Hasta el nombre O sea ¿Cómo lo llamamos? Pues no lo sé Es Interactive Brokers Plus ¿Plus qué es? ¿A por qué es Plus? Pues porque Paso uno Vamos a traer El mismo estándar De servicio al cliente Que tenemos En la propuesta actual Al mundo de Interactive Brokers Toda interacción Que estamos teniendo Con Interactive Brokers Ahora mismo Interactive Brokers Es una cosa buenísima Pero está montada De manera que Creo que tienen 800 empleados En todo el mundo O sea Son un monstruo Y está montado Para que funcione Por dentro Y luego Todo lo que es El mundo exterior Porque se busque las vueltas Para funcionar con ellos O por lo menos Lo tienen que buscar Entonces ¿Qué vamos a añadir? Pues esta era La oferta de Interactive Brokers Más Soporte al cliente Más Todo el ecosistema DarwinX Con Descuentos de precios Para quien lo hace bien Capital semilla Para quien lo hace bien Franquicia Llave en mano Para quien lo hace bien Y la parte del private label Y esta es una propuesta Yo creo Lo suficientemente diferenciada Como para atraer A ese cliente Por el lado De los gestores A lo que quiere llegar A vivir de esto Y que está Indefectiblemente En Interactive Brokers Para que vea Pues bueno Que esto es una Es igual de bueno Que cualquier otra propuesta De Interactive Brokers Y además suma Un hecho diferencial Que realmente les puede cambiar La vida Me surge una duda Cuando Os vais a plantear El lanzamiento De acciones Bueno Y a ver qué pasa Con los futuros Con ETFs Etcétera La tecnología La tecnología Que vosotros Tenéis desarrollada Juan ¿Es adaptable A otro activo? Vale Vamos a ver Es adaptable Por supuesto Que la tecnología Es siempre adaptable Esto es una cuestión Del número De horas Y de pelos Que le tienes que echar A adaptarlo Pero vamos Yo quiero saber Si yo opero En acciones Al contado Si voy a poder Tener igualmente Unos atributos Invertibles Etcétera Con todo Con todo El desarrollo Tecnológico Que vosotros habéis Hecho en estos Siete años Vale Pues entonces Entremos ya por partes O sea Todo lo que es Toda nuestra tecnología Es compatible Por principio Con cualquier activo Con un delta de uno O sea Que se comporte Cuyo Bueno Cuyo Cuyo Precio Cuyo Cuyo movimiento En precio Pues tenga una derivada Una derivada lineal Cosa que por ejemplo No cumplen las acciones Entonces En principio Todo lo que sea Forex Divisas Índices Commodities Incluso ETFs Todo lo que es La metodología Conceptual De diagnóstico Y de Y de medición Y gestión del riesgo Es compatible Desde ya Siempre lo ha sido Vamos a ver Nació Nació compatible, porque lo que hacemos nosotros es independiente de la carcasa, o sea, lo que hay que hacer aquí es, más que hablar de activo, hay que hablar de carcasa, entonces, cogiendo ya tu ejemplo de Telefónica cuando alguien compra un CFD sobre Telefónica muy posiblemente la contrapartida que está al final del todo, sí que ha cubierto la posición en el mercado de contado al final es un mismo vector de riesgo se comportan igual, si divergiese, o sea, si hubiera si se moviesen de forma no sincronizada, habría posibilidades de arbitraje y la gente ganaría dinero con eso o sea, que en ese sentido es 100% compatible ¿qué pasa? pues pasa por ejemplo que en el mercado de contado, pues hay tamaños de contrato mínimos para comprar, pues compras una acción o compras tus acciones, no compras 2.000 euros o 3.000 euros o 4.000 euros, no es infinitamente granular como pueda ser, por ejemplo, un CFD entonces eso nos abre pues una serie de dudas de cómo vamos a plantear la la interacción entre gestores por un lado gestores que pueden ser gente que o sea, gestores que estén empezando que estén dando sus primeros pasos o que por la razón que sea no tienen una cuenta lo suficientemente grande como para poder poner en valor o para poner a funcionar su estrategia tal cual la querrían poner a funcionar con el capital del que disponen entonces, por ejemplo con una cuenta de 5.000 euros pues yo creo que es francamente complicado tener una operativa de acciones en contado muy diversificada puedes comprar un par de acciones pero no puedes hacer ¿vale? y muchos de los algoritmos que se hacen pues ya están partiendo de lo que hacen es reducir el número de acciones pues porque no les da el dinero y dices bueno y si pudiera meter 5.000 euros diversificado en 50 acciones porque eso es lo que me dice mi algoritmo y necesito eso para que funcione y lo pudiéramos hacer con los spreads iguales que el mercado de contado y todo eso pues eso sería una cosa bastante interesante en mi opinión entonces teniendo en cuenta que aquí lo que buscamos es potenciar el talento teóricamente obviamente habrá que hacer una serie de retos tecnológicos para que funcione pero teóricamente o conceptualmente con lo que tenemos montado es posible que alguien pues lancemos unos nano CFDs sobre las referencias en las que permitamos operar que a partir de un euro puedes comprar un CFD ¿no? y eso te permite tener diversificación infinita en tu propia cuenta de como gestor en el broker si tienes 30 millones de euros de inversión respaldando esa operativa no hay ningún problema para que tú operes con ese ese micro CFD nocional digo ningún problema conceptual los retos tecnológicos son mayúsculos pero desde un punto de vista conceptual tú puedes operar con tu cuenta con 5000 euros y tus inversores están con sus 30 millones replicando uno a uno ese riesgo que has querido crear con tu algoritmo y pues eso tiene bastantes ventajas ¿no? porque desde el punto de vista del gestor le da una flexibilidad que no hay hoy en ningún sitio a la hora de poder gestionar profesionalmente y esto es una cosa que tiene tiene implicaciones muy relevantes por ejemplo con Sergi de Sersan llevamos ya muchísimo tiempo viendo la forma de intentar reducir el tamaño de los contratos cosa que no podíamos hacer hasta que no no tuvimos licencia la licencia post-Tesma ¿no? para poder crear libros pero ahora pues por ejemplo se podría se podría montar incluso incluso por el lado de los futuros o sea podría tener un CFD referenciado al mercado de contado o al futuro operar con un tamaño de contrato pues ridículo o sea un euro para poder gestionar el riesgo de la forma más granular posible y todo el riesgo de inversores podría ir al mercado de contado de futuros por los contratos completos y se podría rellenar hasta el redondeo final con un CFD muy pequeño por ejemplo esa es la opción de lo que hemos llamado nano CFDs o pico CFDs para que cualquiera pueda con una cuenta real pues construir la cartera que quisiese hacer sin restricciones de manera que compita en igualdad de condiciones con todo el resto de gestores vamos que el tamaño de la cuenta no sea un problema claro fíjate que yo estaba pensando a la inversa por eso vais vosotros siempre por delante porque yo pensaba bueno pues con la operativa en acciones lo que puede suceder es que un gestor realice determinada estrategia y como va a tener la correspondiente réplica por parte de los inversores en dicha estrategia nos metemos en acciones del contado si es un valor muy líquido pues no hay ningún problema pero como estemos en una compañía de un tamaño más pequeño en función de la cantidad que entre o como empecemos a hablar de unos millones puede acabar afectando a la evolución del precio de la acción me entiendes claro a ver aquí hay un tema y es que la liquidez del mercado es la que hay tú puedes comprarlo envuelto en cerofán envuelto en sin envolver o lo que sea lo puedes comprar en formato CFD en formato futuro o en el mercado de contado puedes comprar la exposición a telefónica por tres lados pero la liquidez es la que hay y no viven en universos paralelos pero la que determina el precio de telefónica es la del contado es el precio o no porque es que depende los mercados se están fragmentando tanto que sí efectivamente la liquidez tradicionalmente está en el mercado de contado pero el precio el precio lo determina el contado al viejo debate este que hemos dicho ya sobre los riesgos de la operación gratuita y que no llega al mercado y no sé qué no sé cuántos salvando las dificultades que ha habido o las que puede llegar a haber en el proceso de formación de precios que hemos hablado largo y tendido sobre eso sí tradicionalmente el precio de referencia ha sido el del mercado de contado pero no todo el flujo pasa por el mercado de contado y hay gente a la que puede interesarle coger flujo sin que nadie se entere y que no pase por el mercado de contado o sea hay ahí una serie de debates pero vamos la liquidez que hay tú cuando hay tecnología de manera que cuando mandas una orden para ponerte largo telefónica pues se buscan todas las posibles fuentes de liquidez de quien quiera soltar una posición telefónica o sea por ese lado no hay problema lo que estamos intentando resolver aquí es eso que con una cuenta muy pequeña se pueda resolver esto y ahí se plantea este debate de el alineamiento de intereses muchas veces dice la gente no es que este tiene 7 millones de euros invertidos porque está tomando el pelo a sus inversores y bueno pues no lo sé a lo mejor hay gente que es que realmente a veces que no sé si peco de ingenuo pero yo veo proveedores que están ganando mucho dinero y que realmente necesitan cada euro que les estamos pagando con lo cual pues es difícil de no sé hay veces que se plantean debates ahí de cómo lo haces porque otra cosa por ejemplo que a mí me gustaría mucho es eventualmente poder ir a las universidades para dar a estudiantes la oportunidad de entrar en DarwinX pues mientras están en la carrera o mientras están incluso en el colegio o sea si me apuras muchos de los traders que conozco han empezado en esto incluso antes de acabar el colegio y vamos y muchos de estos han pasado de la universidad también entonces dices si te viene un tío de 16 años y quiere abrir una cuenta igual se podría plantear un programa para estudiantes y hacer una excepción a lo que tenemos y decir no pues les dejamos operar en demo en una en una versión free de de DarwinX oye si lo hace bien obviamente habría que avisar al inversor pero hay un montón de debates ahí que se plantean que muchos exceden del tema de Interactive Brokers pero que están relacionados por ejemplo y este es otro dado que de facto los gestores no gestionan solo su propio dinero gestionan la ejecución sobre los bueno la gestión o no pero desde luego hay una ejecución que se produce de inversores en muchos casos por un múltiplo mucho más alto de lo que tienen ellos o sea ahora mismo HFD no opera por sus las decenas de miles de euros que tiene en la cuenta no opera por los millones de euros que hay en los inversores detrás entonces la semana que viene vendrá no sé si es la semana que viene o dentro de dos semanas vendrá mi hermano para explicar una funcionalidad nueva que vamos a lanzar que es el portal del Darwin Provider que mide en mucho detalle la ejecución de los inversores para dar transparencia al gestor para que vea qué impacto de mercado tiene cuando va el volumen de sus inversores para allá y cómo puede ir ajustando su operativa para maximizar su capacidad esa es una funcionalidad que estamos lanzando que va cada vez más en dirección a pues eso móndate tu hedge fund desde tu casa y entonces dices vale qué saldo tiene la cuenta o sea qué es lo más productivo pongamos HFD empieza con pues los dos mil euros con los que empezó en la cuenta y según se van sumando inversores pues manda más volumen a mercado entonces tiene sentido que en su meta T4 en lugar de dos mil euros ponga cincuenta y cinco mil euros que es lo que tiene de inversores en ese momento esa es una opción ¿no? otra opción sería decir bueno pues mira dado que tenemos la posibilidad de fraccionar los CFDs hasta el infinito y más allá no tendría sentido quizás crear una cuenta en la que bueno que todo el mundo pere con cien mil euros como si fuese en demo y porque psicológicamente cuando ya verás con cien mil euros ya los números te obliga a plantearte bien lo que estás haciendo detrás en lugar de esos mil pavos que parece que me da igual no funcionamos con una demo de cien mil euros y eso no solamente va replicando toda la rentabilidad que vas obteniendo un poco en línea con el Darwin ¿no? empiezas el Darwin en cien pues bueno empiezas con cien mil tal y así tienes en mente que te comportas ya como como un gestor de un capital significativo porque parece que psicológicamente es una tontería pero no es lo mismo ver las fluctuaciones sobre mil euros que las fluctuaciones sobre cien mil o sea hay un montón de cosas ahí que la tecnología una vez que has aislado el efecto riesgo como se consigue con el gestor de riesgo pues te permite centarte ya más en la psicología estos son todos ya temas psicológicos de cómo ayudar al gestor para por un lado comportarse igual que venía comportándose hasta ahora pero por otro lado también pues darse cuenta de que se está jugando el dinero de mucha gente y la reputación también de DarwinX directamente o sea hay muchos debates que que bueno que se abren en estos momentos obviamente no está todo relacionado con Interactive Brokers pero pero son puntos que se plantean según vamos alcanzando o cubriendo un campo cada vez más amplio porque por arriba estamos creciendo o sea es un hecho que cada vez hay mejores gestores y cada vez hay más interés de inversores institucionales para entrar en la plataforma y eso de hecho pues parte de Miss Viaj ¡Ay! que se nos ha cortado la conexión con Juan hola Juan se nos ha cortado esta conexión bueno pues vamos a intentar rescatarla a través de Skype que es por donde estábamos hablando con Juan que en este capítulo ha puesto encima de la mesa una discusión un poco más técnica ¿no? la forma cómo se le da forma cómo se le da forma al acuerdo a la alianza con Interactive Brokers para mejorar desde un punto de vista de oferta las posibilidades que se le dejan bueno pues a los gestores a la hora de operar en los mercados financieros más allá de los CFDs no quiere bueno echarle la culpa a los CFDs ni mucho menos él dice que a lo mejor hasta salen beneficiados pero cree que a lo mejor abrir el campo de actuación a otro tipo de productos acciones futuros etcétera bueno pues puede dar respuesta a las peticiones que tiene el gestor que tiene el talento para estar trabajando con esta plataforma para estar trabajando con DarwinX Juan ¿te hemos recuperado? Sí me he recuperado no sé qué y ya van dos seguidas además esto se está convirtiendo en un precedente muy peligroso el Brexit las comunicaciones el Brexit sí sí o sea están ha mandado Bojo a Dominic Cummings a cortar el cable de fibra por debajo después de que hayan hackeado el móvil de bezos cualquier cosa puede pasarnos sí sí vamos o sea a mí me pasa de todo estuvo Mohamed el otro día tenía instalado una webcam en mi baño el príncipe saudí me lo descubrí también yo en fin no sé dónde os habéis quedado la verdad a ver espera porque como en cuanto te has ido me he intentado reconducir o sea yo yo por mil he seguido hablando por ejemplo de los tipos de cuenta de interactive brokers que vamos a tener no de esa parte no te hemos escuchado absolutamente nada bien bueno pues esa es una parte que también se plantea o sea por ejemplo hasta ahora hemos tenido siempre un único tipo de cuenta en el que se podía operar con todos los activos darwineables porque todos tenían horario de 5 días a la semana 24 al día salvo con las excepciones de los cierres y tal pero vamos en una misma cuenta se podía operar en acciones en commodities y en forex no se nos corta la conexión se nos está conectando cortando la conexión con Juan Colón con el CEO de DarwinX vaya capítulo que estamos teniendo más accidentado en esta ocasión en el movimiento trader a ver Juan a ver si conseguimos hablar sin interrupción ya 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 pero se nos va se cae por momentos la señal a ver hasta el momento era una cuenta homogénea en la que se podía invertir en todos los darwins nos estabas explicando no se podía invertir solo en los activos que se pudieran convertir en darwin pero por ejemplo las divisas exóticas por ejemplo no han sido posibles hasta ahora luego también permitíamos invertir en todos los activos desde una misma cuenta pero según entra el mercado de contado pues se abre por ejemplo eso hay activos que cotizan en el horario del mercado de contado entonces por ejemplo ¿permitimos operar en forex y en acciones desde la misma cuenta? pues eso generará problemas posiblemente tengamos una cuenta para forex y otra cuenta para operar en acciones de contado ese es un tema luego dentro del propio contado pues puede haber diferentes categorías de acciones hay mucha tela ahí de casuística de operativa con vistas a pues plantear lo que eventualmente estamos buscando ya que es la posibilidad de montar un hedge fund o un vehículo invertible por parte de inversores profesionales a partir de una cuenta de Interactive Brokers que necesariamente perderá parte de la flexibilidad o sea a lo mejor hay que plantearse ya una un tipo de cuenta que es la pues el classic en la que puedes operar en cualquier activo de los que tiene Interactive Brokers sin limitaciones porque ya que estás pues mejor que tengas el dinero con nosotros que en otra parte eso también resolvería por ejemplo me comentabas la semana pasada que os habían llamado clientes bueno oyentes de Capital Radio diciendo que si somos gente profesional que fíjese que cómo puede ser que no ofrezcamos opciones que vaya vaya chiringuito bueno pues pues el motivo de eso es que detrás de del darle al click tenemos una una maquinaria muy sofisticada que de momento no hemos podido extender a todos los activos pero si a ese cliente le encanta lo que hacemos y quiere tener una cuenta para tener inversores y otra para llevar su dinero personal pues a lo mejor podríamos tener una cuenta classic y otra cuenta en plan inversión inversión en FX o inversión en activos o lo que fuese son debates que tampoco hay que resolverlos todos en este momento la principal duda que tengo yo es la de si lanzamos una marca nueva yo creo que sí que tiene sentido hacer un ejercicio de racionalización de las propuestas y bueno probablemente hablaremos sobre esto en próximos programas pero en fin que nos gustaría oír las inquietudes que les planteen a los usuarios nuestra llegada a Interactive Brokers que cosas ven que podríamos hacer diferentes o bueno que cosas les podrían llegar a traer porque todavía estamos a tiempo de ir priorizando esfuerzos partiendo de la base de que el primer objetivo es poder operar desde Interactive Brokers lo más rápido posible eso es un hito que está bastante cercano ya a partir de ahí lo que haremos será añadir toda la funcionalidad de diagnóstico y Darwinia y para eventualmente ya poner en marcha todo lo que es la parte de réplica por parte de inversores en esa secuencia y hasta entonces pues hay decisiones que son fundamentales tenemos que tomar ya por ejemplo la de separar la marca o no y otras pues que serán incrementales según vayamos viendo la aceptación que tiene la oferta y las ideas que nos dan como siempre los usuarios pero al final yo lo que entiendo es que lo que estáis haciendo es darle más opciones al trader al talento precisamente para que el talento esté con vosotros y que no sea un límite ni el activo en el que invierto ni otros aspectos que pueden ser un poco más tecnológicos y que al final quien tenga un método y ganador en el mercado que pueda replicarlo con vosotros Sí yo creo que los CFDs ofrecidos como los ofrecemos nosotros y otros no solo nosotros pero ofrecidos con una serie de garantías y con una voluntad de agencia son indudablemente el mejor activo para empezar y posiblemente en Forex son el mejor activo en cualquier caso pero para hay otros activos que y otros gestores que ya han empezado que están en Interactive Brokers y que muchas veces nos dicen jolín es que esto me encanta pero porque no lo tenéis para Interactive Brokers con la particularidad de que la densidad o el número de gente ya establecida en Interactive Brokers es mucho mayor que lo que puede haber en CFDs porque en CFDs si es verdad que llega un momento cuando tienes un tamaño de cuenta determinado te pasas al contado es completamente normal porque reduce tus riesgos te da más garantías de operativa y te pone en otra situación eso por el lado de los gestores por el lado de los inversores yo no puedo ir a un family office con mil millones de euros en Zúrich a decirle que invita a un CFD eso es imposible entonces es algo que tenemos que cambiar eso siempre lo hemos sabido no es algo que descubramos ahora pero hasta ahora lo que había que validar era que había gente que por generación espontánea o de forma no se sabe muy bien como llegan y ganan dinero cuatro y cinco años seguidos con unos rendimientos muy atractivos eso ya lo hemos validado entonces ahora llega el momento ya de empezar a competir con los mayores pero sí con los grandes bueno cuando convirtáis con los grandes te lo digo porque estoy recibiendo vamos leyendo las cartas trimestrales de los gestores de la gestión activa tradicional me encuentro de todo cuando leo las cartas entiendo que luego en algún punto bueno pues los gestores que trabajen con vosotros y ahí ya es la otra parte de comunicación algún día hablaremos de eso también tendrán alguna manera de explicar cuál es su estrategia y lo que hacen en mercado con algo parecido con una carta trimestral anual o de alguna manera no no por supuesto de hecho en la herramienta del private label es una de las cosas que estamos metiendo ya es que no hay ningún motivo por el cual esos gestores no podrían tener un darwin al revés yo creo que el darwin podría ser una muy buena forma para llegar directamente a sus inversores finales con una presencia global y sin tener que pagar a la pletora de intermediarios que pagan en estos momentos muchísimas gracias por este podcast aunque hayamos tenido ahí un par de momentos accidentados Juan Colón Movimiento Trader que vaya bien tu estancia en Londres aunque te espíen sí, sí, no es el Brexit nos quieren cortar nos quieren separar del continente no, no, no no hay operativa en el mercado que no pueda con cualquier divorcio gracias un saludo a la Brinex no, no no, no 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 Gracias.